¿Cómo fomentamos este interés? Pero ¿qué falla? Falla el asesoramiento y la orientación que damos a nuestros niños y adolescentes. Es una falta de divulgación e información. Hay que promover más actividades de verdadera formación científica, no tan observadora. Tenemos que replantearnos nuestra forma de enseñanza, nuestro paradigma metodológico. Bueno, ahí lo dejo. ¿Tenéis para decir? Yo creo que podías seguir añadiendo cosas en la lista y efectivamente llegaríamos a tener la fórmula perfecta para hacerlas atractivas. Entonces, efectivamente, es una serie de cosas las que nosotros tenemos que ir haciendo en nuestra labor educativa, que es la que nos corresponde. Por supuesto, fomentar la participación en todos los talleres, en todos los eventos que hay que acercan la ciencia a los más lejanos a ella. Y hablando de la parte que me corresponde para dejaros a vosotras la otra, yo creo que hay que hacer en las aulas un esfuerzo, uno más, un esfuerzo de imaginación para hacer llegar a los alumnos nuestros los conceptos. Por poneros un ejemplo, yo pienso que nuestros alumnos actuales, hay quien los llama la generación de la tecnología y, bueno, yo mi experiencia es que saben manejar Google, saben manejar Wikipedia, saben manejar el WhatsApp y, bueno, un poquito más. Yo a esos alumnos no los llamo la generación de la tecnología. A mí me gusta más llamarles la generación de la imagen. A cualquiera nos entran los conceptos mucho mejor a través de la vista que a través de cualquier otro tipo de móvil de enseñanza. Entonces, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si pensamos en nuestra idea de un personaje de Disney, como puede ser Bambi, cuando empezó la película de Bambi no había DVD, no había ni siquiera vídeo, había cuentos, pero cada cuento tenía una imagen de Bambi diferente. Había que esperar a que llegara la película a nuestra ciudad para poder ir a ver Bambi y entonces tener todos la misma imagen de ese personaje. Ahora, si a nuestros alumnos les preguntamos cuál es su imagen de Nemo, su imagen de Aladín, del Genio o de cualquier otra Ayana, que es la última esta de Pixar, así más reciente, todos tienen la misma imagen de esos personajes. Porque lo primero que les centró por los ojos de esos personajes fue la imagen del DVD, del vídeo o del cine, porque el acceso lo tienen mucho más fácil. Mucho más fácil. Entonces, ahí está nuestro esfuerzo en la docencia, el que les hagamos en la medida de lo posible, sabiendo nuestra dificultad de encontrar medios, pero de la manera que se nos ocurra, y ese es el esfuerzo de imaginación que yo os propongo y que yo intento hacer en mi aula, el introducirnos los conceptos efectivamente a través de esa imagen. Imágenes que nos encontramos efectivamente en la red, porque hay prácticamente todo, desde preparaciones de microscopio hasta incluso operaciones de alto riesgo. Entonces, es la forma, yo creo, de hacerles llegar en la medida de lo posible esos conceptos y que efectivamente les queden ahí un poco más para el futuro. Os dejo que sigáis con la otra lista. Bueno, yo un poco, siguiendo un poco lo que comentaba antes, que son muchos factores, pero básicamente lo que encontramos es eso. Es una falta, sobre todo, de relación con su propia vida, digamos, que no se identifican con la ciencia. La falta de práctica también tiene mucho que ver. Y en el ámbito escolar, al final, lo que básicamente vienen a decir todos los estudios, aparte de todo esto, tiene que ver el currículo, en el cómo se enseña la identificación, que os decía, con su vida real. El hecho de que los conceptos son fundamentales y, además, sin una formación no hay un interés, pero también tiene que haber una investigación guiada, digamos. Es decir, que al final la ciencia se trata de eso, ¿no? La ciencia no es un cúmulo de conceptos, sino que es una herramienta que nos permite generar conocimiento y, a veces, los alumnos ni siquiera se quedan con esa idea, ¿no? Lo cual es un poco preocupante, pero lo que al final vienen a decir la mayoría de estudios y un poco la línea de lo que nosotros estamos viendo es que el factor más determinante cuando se ponen en relación todos estos es, sin duda, el docente. Y los profesores y los que tenéis el mayor peso en todos los factores, cuando se mide por qué un alumno tiene interés o no tiene interés en ciencia, el profesor siempre es el factor que más influye. Entonces, nosotros, como decía, trabajamos desde el ámbito no formal. Vosotros y los que estáis con los alumnos, los que les conocéis, los que sabéis realmente y conocéis el trabajo del día a día del aula, nosotros, por nuestra parte, lo que intentamos es un poco ser una especie de complemento, digamos, y llegar a donde la escuela no llega por un lado y, por otro lado, ser un soporte, ¿no? Nosotros los proyectos que llevamos a cabo normalmente, como os decía antes, pues tenemos en colaboración con docentes porque a veces lo que proporcionamos nosotros son los recursos o el dar un ambiente diferente al que se hace en la clase. Una de las cosas que nosotros encontramos en este informe que hicimos, en el que os decía que lo que tratábamos de medir era si nuestras actividades de divulgación, que lo hicimos junto con la Caixa, entonces hacíamos actividades de divulgación en CosmoCaixa y también en el propio colegio, si realmente esto tenía un interés en los alumnos, pues encontramos datos, también vamos encontrando cosas a veces contradictorias y cosas que nos guían, pero, por ejemplo, uno de los datos que encontramos es que precisamente en los que más influencia teníamos con estas actividades eran los alumnos que tienen un peor rendimiento escolar. Los que son ya buenos alumnos, las actividades de divulgación prácticamente les afectan, hay un incremento de interés, pero es mínimo en comparación con los alumnos que precisamente tienen peor rendimiento. Y esto probablemente tiene que ver con lo que comentábamos antes, de la percepción que ellos tienen, de si ellos ya tienen esa percepción de que en el ámbito escolar no valen para las ciencias, pero de pronto a lo mejor fuera de ese ámbito van a un taller y de pronto consiguen hacer un experimento y se ven haciendo una práctica en la que nunca se han visto y además les sale bien y demás, pues eso de pronto dispara su interés. Por ejemplo, con el tema de las chicas también es curioso porque la influencia es menor de las actividades de divulgación y aquí nos ocurre algo paradójico en el sentido de lo contrario, es decir, en las chicas influimos precisamente en las que ya tienen una predisposición mayor, es de una más influencia ahí en las actividades de divulgación, y en las que no tienen ya un interés previo o demás, nuestra influencia es muy pequeña. También hemos encontrado que, por ejemplo, algo que si nos paramos a pensarlo tiene bastante lógica, algunos de los alumnos donde tiene más influencia el tipo de actividades que hacemos nosotros son los que pertenecen a niveles socioeconómicos bajos, es decir, que nuestras actividades estamos viendo que lo que pueden permitir es que podamos disminuir la brecha socioeconómica, lo cual es muy importante y es algo que tenemos que empezar a tener en cuenta, por ejemplo, los que nos dedicamos a hacer este tipo de actividades, que, como os decía, si lo pensamos tiene cierta lógica porque precisamente son estos alumnos los que suelen tener menor acceso normalmente a actividades o a ir a museos o etcétera, etcétera. Entonces, al final lo que vemos es que hay muchos ámbitos en los que trabajar, pero que nos tenemos que marcar unos objetivos específicos de tratar de llegar a estos factores que vemos que influyen y, como os decía, yo creo que el hecho de intentar atacar por todos lados es un poco la idea, desde lo que se puede mejorar dentro de la educación formal, lo que podemos hacer nosotros desde la educación no formal, lo que pueden hacer los medios de comunicación también en cuanto a la imagen que tenemos de la ciencia, es decir, que hay muchos ámbitos desde los que tenemos que mejorar y yo creo que la colaboración en esto es muy positiva, básicamente. Bueno, y desde Cotec, desde la Dirección de Estudios y Gestión del Conocimiento, ¿cuáles serían algunas recomendaciones a propósito de la manera en que hay que cometer esto? Bueno, a ver, desde Cotec tampoco podemos deciros mucho de cómo tenéis que motivar para estas áreas. Lo que sí que parece necesario es que haya un cambio en las metodologías en las que estas asignaturas se están impartiendo para que resulten más atractivas a los alumnos. Claro, parece que estas asignaturas, la manera más fácil o la manera quizás mejor para hacerlas atractivas es llevarlas a la práctica lo más posible. Y lo que pasa es que yo entiendo que un profesor, cuando se ve en esta situación, necesitará que esa… al final es una innovación también, es innovar dentro de la escuela, es innovar en las maneras de enseñar. Esto no puede ser algo, entiendo, no puede ser algo que se haga puntualmente por un profesor en una determinada aula, sino que tiene que ser algo que se haga y se coordine, entiendo, a nivel de centro. Entonces, creo que debería ser algo que se planteara mínimamente a nivel de los centros, como esas asignaturas y dar el apoyo a los docentes para que eso se haga. Apoyo en las formas y, aunque yo sé que es un tema que probablemente genere controversia, es una transformación que requiere financiación, requiere recursos. Es decir, si queremos que unas asignaturas eminentemente prácticas se lleven a cabo en las aulas, se necesitarán determinados recursos, determinados materiales, que no sé si ahora mismo están disponibles, pero quizás… o también existe la vía de la colaboración, colaboración con instituciones, como FECID, que pueden acercar. Pero si de verdad queremos acercar las asignaturas a los centros y a los alumnos de una manera práctica, yo creo que inevitablemente va a haber que hacer una transformación en las metodologías de enseñanza, eso supone una innovación y la innovación aquí y en cualquier ámbito necesita… lo que decía yo en mi presentación, necesita financiación y necesita capital humano que sea capaz de llevarlo adelante. No sé si quizás mis compañeros de mesa tienen otra opinión o otras alternativas, quizás. Yo quería decir una cuestión relacionada con el profesorado. Ya he dicho antes el esfuerzo de imaginación, que efectivamente partimos de que no hay dinero, que lo vamos a pedir y nos van a decir que no hay. Y hay muchas veces que no es cuestión de tener muchos medios, sino de tener la intención de hacer algo y buscar esos medios en algo a lo mejor muy casero, pero que efectivamente nos pueden dar unos resultados buenos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que mi percepción ya de años dedicada a la docencia es que no todos los que se dedican a la docencia son realmente enamorados de esa docencia, sino que ha habido quien simplemente sabe mucho de algo y lo cuenta. Y un docente no es solamente saber mucho de una materia, sino el tener esa capacidad de transmitirlo, esa capacidad de motivar al alumno, al fin y al cabo esa capacidad de enamorar al alumno de lo que le estamos contando y de llegar efectivamente a esa pasión. Yo siempre digo que una carrera científica, yo siempre pongo el ejemplo de la mía, ha sido un proceso de enamoramiento, desde el momento del flechazo, que en mi caso fue el flechazo con la química, hasta alcanzar una madurez en ese camino de enamoramiento. Entonces, yo creo que ahí nuestra parte y lo que comentaba antes de esa autocrítica, tiene que partir de ahí, de que realmente nosotros tenemos que ser apasionados de lo que estamos contándole a nuestro alumno. Esa pasión, ¿cómo luego la vamos a demostrar? Pues por supuesto, siendo unos excelentes docentes y preocupándonos por nuestra formación, sabiendo que la formación, tanto en nuestra materia como en el resto, de las cuestiones relacionadas con la propia docencia, no acaba. Bolonia y, es que yo creo que se acopla un poco, ¿no? Es que yo hablo además muy fuerte. Entonces, Bolonia, dedicado a la vida universitaria, habla de las tres L's, el lifelong learning, es decir, el aprendizaje a lo largo de la vida y que nunca efectivamente tiene que terminar. Ya la inquietud mostrada por todos los asistentes a un curso de formación de profesorado ya indica que efectivamente todos los que estamos aquí estamos enamorados de lo que estamos haciendo. Y mi experiencia en estos cursos es que casi es más rica la información que sacamos unos de otros como participantes, ese intercambio de ideas, ese intercambio de experiencias, docentes que lo que, humildemente, los que venimos aquí y os contamos cada uno nuestro rollito, ¿no? Entonces, hay también en ese intercambio de experiencias, en ese intercambio de ideas, a mí hay una cosa que siempre me choca, lo reacios que somos muchos al intercambio de material. Entonces, yo creo que eso al final enriquece y esa experiencia que nosotros hemos podido tener en nuestro aula, con ese material que hemos podido preparar, realmente, si lo ponemos a disposición de esa comunidad docente, al final nos acabamos enriqueciendo todos porque quizá en el próximo curso, no pensemos a lo mejor en el año que viene, pero sí en un par de años, en tres años, nos vamos a ponernos muy optimistas, le quitamos esas interrogaciones a la pregunta que nos hacemos hoy de si son atractivas y venimos aquí todos emocionados y contentos pensando que efectivamente hemos conseguido hacer atractivas a nuestros niños y adolescentes las nuestras queridas STEM.